¡GENIAL! Si seguimos corriendo así, seguramente ganaremos la carrera del condado. ¡Así es! ¡Vamos a ganar! ¡Oh? ¡Ja! ¡Oh! ¡Oh! ¿Ah? ¿Pero qué mal huele este lugar? ¿Por qué la basura está en medio de la calle? ¡Lo sabías, Punky! ¡Fuiste tú! ¡Zorrillo apestoso! ¿Otra vez tratas de dañarnos el día? ¡Y ensucias la calle! ¿Cómo te atreves a hacer algo así en el Día de la Tierra? ¿No te preocupa el medio ambiente? ¡Calma! ¡No pasará nada por un poco de basura! Ciudadanos de Ciudad Zippy, presten atención. En el marco de la celebración del Día del Planeta, recibamos al alcalde Royce. ¡Vamos a escucharlo, chicos! ¿Ya no dices nada? ¿Te sorprende que haya personas que se preocupan por el planeta? ¡Buenos días, ciudadanos de Ciudad Zippy! Hola a todos. ¿Qué opinan de la gente que ensucia las calles? Bueno, ¿por qué no vemos cómo nuestros pilotos celebran el Día de la Tierra? Puede que aprendamos algo. Por eso, a fin de celebrar el Día de la Tierra y además mantener limpia nuestra ciudad, he decidido que para cumplir con esta tarea, Ciudad Zippy elegirá a un capitán de limpieza. Las elecciones tendrán lugar dentro de una semana. Sabemos el esfuerzo que requerirá esta tarea. Por eso decidí que el ganador recibirá malteadas gratis de por vida. ¡Buenos días, chicos! ¡Buenos días, chicos! Les deseo suerte a todos. ¡Genial! ¡Podemos seguir practicando! ¡Brum, brum! ¡A correr! ¡Vamos! ¿No vendrás con nosotros? ¡Eso es! Si nadie se encargará de mantener limpia la ciudad, no tendremos un sitio tan bonito por donde correr. ¡Seré la capitana de limpieza! ¿Acaso piensas postularte como candidata? ¡Pues claro! Con la ayuda de ustedes estoy segura que ganaré. ¡Oh! ¿Dijiste con nuestra ayuda? ¡Exacto, tonto! Hay mucho que hacer y es imposible que trabajes sola. Dibujar carteles, hacer llamadas e ir de puerta en puerta. ¡Oh! Pero escucha, recuerda que pronto habrá una carrera y vamos a participar. ¡Todos juntos! ¡Así es! Y todavía nos queda mucho por practicar. ¡Sí! ¡Seremos los próximos campeones! Está bien. Me encargaré yo sola de la campaña. Será mejor que empiece ahora, así que nos vemos luego. ¡Oh! ¡Oh! ¡Yu-hu! ¡Oh! 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 ¡Hola, chicos! ¿Qué sucedió? ¡Es martes! ¿Lo olvidaste? ¿En serio no recuerdas? ¡Martes es el día de la malteada gratis! ¿No vas a venir? ¡Pero no puedo! ¡Me falta mucho por hacer para mi campaña! Además, recuerden que si gano, tendré malteadas gratis del sabor que quiera por el resto de mi vida. ¡Tengo tantas cosas que hacer! ¡Necesito un mejor diseño para los carteles y más botones! ¡Ya sé! ¡También crearé un eslogan! ¿Eso es más importante que estar con nosotros el día de malteadas gratis? ¡Exacto! ¿Y qué pasó con la carrera? ¡No habrá suficientes pilotos si no vas! ¡Recuerden! ¡Un voto para mí es un voto para una ciudad Zippy mucho más limpia! ¡Hola, Ronda! ¿Cómo estás? ¿Sabías que soy candidata para la elección del Capitán de Limpieza? ¡Por favor, vota por mí! No sabía que eras candidata. Pero ya prometí que votaría por alguien más. Me dio unas donas y están deliciosas. No sabía que había otro candidato. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Está todo bien, Farah? Spunky, ¿cómo te atreves a postularte para Capitán? ¿A ti no te interesa para nada el medio ambiente? Quizá, pero soy muy bueno dando órdenes. ¡Recógela! ¿Lo ves? Además, la única razón por la que me postulé son las malteadas gratis de por vida. La limpieza es lo de menos. ¡Qué rico! ¿Quieren limpieza? Spunky es la respuesta. ¿Quieren limpieza? No puede salirse con la suya. Sabía que no vendría. ¿Acaso no le importamos? Ella va a venir. Lo sé. Contamos contigo, Farah. ¡Pilotos! ¡Bienvenidos a la carrera anual del Condado Motor! A veces, hasta nuestros mejores amigos pueden decepcionarnos. Me pregunto qué harán nuestros amigos. ¿Se sentirán enfadados con Farah? Queridos ciudadanos de Ciudad Zippy. Si me eligen como su capitana de limpieza, me aseguraré que nuestra bella ciudad nunca más se vuelva a ensuciar. ¡Vota por Spunky! ¡Porque para esto es el mejor! ¿Quieres todo limpio? ¡Yo te tengo la solución! ¡No lo olvides! ¡Vota por mí! ¡Porque nadie limpia mejor que yo! ¡Sí, sí! ¡Vamos, vamos! ¡No te rindas, Farah! ¡Tu discurso es asombroso! ¡Ah! ¿Pero de qué sirve? ¡Nadie va a votar por mí! Spunky convenció a todos con sus donas y sus promesas falsas. Creo que renunciaré. ¡Ni lo pienses! ¡Fara, vas a ser la mejor capitana de la limpieza! ¿En serio creen eso, aunque haya sido tan mala amiga? ¡Ustedes son geniales, chicos! ¡Lo sabemos! Y oye, no todo se trata de lanzar panfletos y de cantar. Es más, tratar de obtener votos repartiendo donas está mal. No podemos permitirlo. ¡Exacto! Ser capitán de limpieza requiere esfuerzo. Su deber es trabajar y mantener limpia la ciudad y cuidar del medio ambiente. Y eso es exactamente lo que tú quieres hacer, Farah. Gracias, chicos. Se preocupan por mí, aunque por mi culpa no pudieron correr. ¿Pero qué haré? Las elecciones son mañana. Para eso están los amigos. Para ayudar. ¡Fotas por Spunky! Porque para esto es el mejor. ¿Quieres todo limpio? Yo te tengo la solución. No lo olvides. Vota por mí, porque nadie limpia mejor que yo. Si mantenemos limpias las calles de nuestra bella ciudad, tendremos bonitos lugares para poder jugar. Las flores y las plantas crecerán y su belleza podremos admirar. ¡Colaboremos y se hará realidad! ¡Genial! Sí, claro. Anunciaré a nuestro primer capitán de limpieza. Es Farah. ¡No puede ser! No repartiste donas, ni hiciste carteles, y tampoco... Es cierto, Spunky. Tuve algo mucho mejor. La ayuda de excelentes amigos que creyeron en mí. Muchas gracias a todos por elegirme. Me encargaré de mantener limpia nuestra bella ciudad. Hola, chicos. ¿Puedo jugar? ¡Claro! Pero oye, Farah, ¿no estás demasiado ocupada con tu nuevo trabajo? Es cierto, pero no puedo abandonar a mis amigos. Además, por hoy hice que otros se encarguen de la limpieza. Podemos estar muy ocupados, pero es genial cuando apartamos un poco de nuestro tiempo para nuestros amigos. ¡Ah! La amistad es algo maravilloso. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buen día, nuestros oyentes de Ciudad Zipi! Tengo noticias muy sorprendentes. Anoche ocurrió una nevada que convirtió a nuestra ciudad en un bello paisaje invernal. Debido a estas condiciones climáticas, hoy no habrá clases en la Escuela de Ciudad Zipi. ¡Muy bien! ¡Oh, sí! ¡Aquí voy! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Aquí voy! ¡Ah! ¡Ah! ¿No es cierto que a veces pueden ocurrir cosas inesperadas? Veamos a qué otras sorpresas enfrentará Spiderman en este día de nieve. ¡Ja, ja, ja! ¿No les parece genial esta nieve? ¡Oh, oh! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Le voy a ganar! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Buenos días, pilotos! ¡Pero si es Sid! ¡Hola, Sid! Estoy trabajando. Tengo que sacar la nieve de todas estas calles. ¡Chispas! Ahora tengo que ir a la pendiente inclinada. Esos caminos se vuelven resbaladizos cuando hay mucha nieve. ¡Que se diviertan, chicos! ¡Hasta luego! Sí, de verdad que se esfuerza mucho. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Los días de nieve son fantásticos. Puedo correr, jugar con la nieve, tomar chocolate y mirar un buen partido de béisbol. No creo que haya nada mejor que esto. Hoy traemos una increíble exhibición. El jugador Fernando Bola Rápida nos mostrará sus mejores lanzamientos. ¡Vaya! ¡Pero qué rápido! ¡Es una máquina de lanzar! ¡Adelante! ¡Ah! ¡Spider! Acabo de pasar por la pendiente inclinada para ir a casa. ¡Pero ocurrió una avalancha! ¡Fue terrible! ¿En serio? ¿Una avalancha? Pero, ¿qué es una avalancha? Una avalancha ocurre cuando un montón de nieve cae de una montaña. Y lo peor es que Sid el excavador estaba retirando la nieve y justo en ese momento empezó la avalancha. ¡Y ahora está atrapado en ese lugar! ¡Tenemos que sacarlo de ahí! ¡Vrum, vrum! ¡A correr! ¡Miren toda esa nieve que cayó de la montaña! ¡Oh! ¡Sí! ¡Debe estar en algún lugar! ¡Pero, ¿dónde? ¡Ah! ¿Lo oyeron tan bien? ¡Ese tiene que ser Sid! ¡Creo que viene de aquí! ¡Eres tú, Sid! ¡Puedes escucharme! ¡Soy yo, Spider! ¿Eres tú? ¡Sí! ¡Soy yo! ¡Estoy con mis amigos! ¡No te preocupes! ¡Te sacaremos de allí! Pero necesitamos un buen plan. ¡Bungie! ¿No te parece que... ¿Este no es momento para hacer bromas? ¡Ay! ¡Lo siento! ¡Es que girar mis ruedas me ayuda a pensar! ¡Ajá! ¡Muy bien, Pungie! ¡A correr! ¡Eso puede funcionar! Oigan, escuchen. ¿Vieron cómo las ruedas de Pungie giraron un poco de nieve? Si todos hacemos girar nuestras ruedas, quizá podemos sacar la nieve y rescatar a Sid. ¡Es una gran idea! ¡Así es! ¡Vamos a intentarlo! ¡Me parece bien! ¡Hagámoslo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Faltará mucho, chicos! ¡Mis ruedas se saldrán de tanto girar! ¡Y tengo hambre! ¡Ya quiero descansar! ¡Ay! Yo también estoy muy cansada. ¡Esto creo que no funciona! ¡Hay que apresurarse! Si nos sacamos así pronto, la nieve nos atrapará. ¡Vamos! ¡La avalancha caerá sobre nosotros! ¡No puede ser! ¿Cómo haremos para salir de aquí? ¡Eso fue muy rápido! ¡Parecía que lo hubiese lanzado un beisbolista! ¿Béisbol, lanzamiento, pelota, nieve? ¡Ya lo tengo! ¡Gracias, Fernando Bola Rápida! No comprendo. ¿Qué tiene que ver Fernando Bola Rápida con sacar a Sid de la nieve? Fernando Bola Rápida es el mejor lanzador. Él podría lanzar cientos de pelotas de béisbol en tan solo un abrir y cerrar de ojos. ¿Pero qué tiene que ver eso con la nieve? Pues que la clave para rescatar a Sid está en el lanzamiento. ¡Boo! 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 ¡Ja! ¿Ya están todos listos? ¡Bungie está listo! ¡Hagámoslo! ¡Estoy de acuerdo! ¡Brum! ¡Brum! ¡Es hora de hacer lanzamientos de nieve! ¡A la carga! ¡A la carga! Pensé que me quedaría atrapado allí por mucho tiempo. ¡Muchas gracias, chicos! ¡Chispas! ¡Cuidado! ¡Apártesse de ahí! ¡Jefe McTaggart! ¡Eso estuvo cerca! Así quedamos atrapados. ¿Speeder? Si no fuera por chicos tan valientes como ustedes... Seguramente yo seguiría allí atrapado si no fuera por estos chicos. Ellos fueron quienes me sacaron. Estoy sorprendido. Debió ser muy difícil. Lo logramos trabajando en equipo. Y también gracias a Fernando Bola Rápida. Gracias a él tuvimos una excelente idea béisbolística. ¡Así es! ¡Sí, es cierto! ¡Oh! Y gracias a ustedes la calle al fin está despejada. Y podremos atender a todos los que tengan alguna emergencia. Ahora sí me disculpan, chicos. Hay un camión atascado en la nieve que necesita ayuda. Vendrías, Sid. Te necesitaré. Listo para acabar, señor. ¡Atención a todas las unidades! Parece que tengo una llamada de emergencia. Hubo un accidente en el puente de Ciudad Zippy. Iré con usted en caso de que haya algún auto accidentado. Mostraron un excelente trabajo de equipo. Estamos orgullosos de ustedes. ¡Pero qué día tan ocupado! Me alegra que juntos hayamos podido rescatar a Sid. ¡Sí! No todos los días tienes la oportunidad de ser un héroe. ¡Exacto! Además, miren toda la nieve que pudimos retirar. ¡Eso también fue genial! ¡Miren la montaña! Parece toda una montaña rusa. ¿Están pensando lo mismo que yo? ¡Rum, rum! ¡A correr! ¡Yo ganaré! A veces ocurren cosas que no estábamos esperando. Pero, con un poco de imaginación y muy buenos amigos, podemos hacer que esos días también sean de lo mejor. ¿No lo creen? ¡Hasta la próxima aventura! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Brumies! ¡Un día fantástico! ¡Hay noticias muy interesantes para nuestros amigos! ¿Qué les parece? La famosa cantante Smiley Cyprus está de gira por la ciudad. Que Smiley esté en Ciudad Zippy es un sueño hecho realidad. ¡Y se quedará toda la noche aquí! ¿Cómo lo sabes? Una amiga de una amiga de mi mamá trabaja en el Hotel White Wall y le dijo que... ¡Smiley hizo una reservación allí! ¡Cómo me gustaría que pudiéramos entrar a conocerla! ¡No se ilusionen! Smiley me conocerá a mí. Porque soy su más grande admiradora. Creo que estás muy equivocada porque... ¡Yo soy la más grande admiradora de Smiley! Se ve que tus tonterías crecen. Y crecen tanto como tú, ¿cierto? Pues ella tiene la colección más grande de objetos de Smiley. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya! ¿Eso es todo? Pues compáralo con esto. ¡Ja, ja, ja, ja! Este es el broche de edición limitada de Smiley. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! Y eso no es todo, chicos. Les demostraré que soy la fan número uno de Smiley al obtener su autógrafo. Así es. No habrá dudas de que eres su fan número uno. Pues yo no necesito un autógrafo. Porque Smiley y yo somos muy buenas amigas. ¿Dices que una desconocida como tú es amiga de Smiley? ¡No me hagas reír! ¡Bien dicho! ¡No estoy mintiendo! Si eres amiga de Smiley, entonces tendrás que probarlo. ¡Llévala a mi casa! ¡O perderás toda tu colección de ella! ¿Entendido? ¿Qué pasará si llevamos a Smiley a tu casa? ¡Créeme! ¡Estoy segura de que eso jamás pasará! ¡Cielos, Jerry! No sabía que conocías a Smiley y menos que eran amigas. No lo soy. Es solo que no podía dejar que Sophie me ganara con sus fanfarronadas. ¡Ay! ¿Pero qué hice? Eh... Ahora perderé toda mi colección de Smiley. ¡Ay! ¡Yo y mi gran bocota! No te preocupes. ¡Te ayudaremos! ¿Están conmigo? ¡Pues claro! ¡Haremos que entres en su habitación de hotel! ¡Ah! ¡Es estupendo! ¡Y al fin podrás conocer a Smiley! Entrar en ese hotel seguramente será un paseo. ¡Queremos ver a Smiley! ¡Queremos ver a Smiley! ¡Queremos ver a Smiley! ¡Queremos ver a Smiley! Entrar a ese hotel parece algo imposible. ¡Oh! ¡Pero es Jerry! ¿Qué haces aquí? ¿No deberías estar en el hotel tomando malteadas con tu mejor amiga Smiley? ¿Por qué se me ocurrió decir esa mentira? No te rindas. Lo que necesitamos es un buen plan. ¡Ja, ja, ja! ¡Será pan comido! ¡Tengo como 40 ideas para entrar en el hotel! ¡Brum, brum! ¡A correr! Vine para el mantenimiento que la señorita Smiley solicitó. ¡No vas a pasar! Traje las flores que pidió la señorita Smiley. ¿Y por qué trajiste tantas? Lo que pasa es que Smiley tiene muchísima fama. ¡Achá! ¡Achá! Será mejor que se vayan. ¡Spider! ¡Tus 40 ideas nos sirvieron de mucho! ¡Oh! ¡Lo siento! Parece que solo podré ver a Smiley a través de fotografías de revistas. ¡Bien, ya es suficiente! ¡La señorita Smiley no puede dormir! ¡Y todo por culpa de sus gritos y tonterías! ¡Lo sentimos mucho! ¡No queríamos molestar a Smiley! ¡Es cierto! ¡Prometo que no volverá a pasar! ¡Excelente! ¡Pero Smiley me dijo que se quedará en otro hotel cerca de la colina veloz! ¡Acaba de marcharse! ¡¿Qué?! ¡Fuera de mi camino! ¡Bien! ¡En realidad ella nunca sospedó aquí! ¡Al fin podré descansar! ¡A paz y tranquilidad! ¡Tonto Niel! ¡Tonto Niel! ¡Tienes goma en tu melena! ¡Qué mal se ve! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Pero si acabo de hacerme un corte de melena! ¡Será mejor que lo arregle! ¡Ah! ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ohhhh! ¡Oh! 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 Permíteme ayudarle a salir de ahí, señor. No te preocupes. No tuviste la culpa. No importa. No puedo dejarlo allí. ¡Muchas gracias! Eres una joven muy amable. ¡Aquí vamos! Es imposible. ¡Apresúrate, Jerry! Los demás llegarán primero al hotel. Lo siento, Bungie. Esto es más importante. ¿Será que pueden ayudarme? ¡Cuenta con eso! De hecho, tengo una gran idea. ¡Oh! Sería la primera de hoy, ¿no? ¡Tienes razón! ¡Oni con ese Opportunity! ¡No! ¡Tienes razón! ¡Oh! 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 ¡Ohh! ¡RUN! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Se los agradezco! No hay de qué. Ya es hora de irnos, Jerry. Si no, no podremos ver a Smiley. No se preocupen. Ya me resigné a que nunca la conoceré. Te diré algo. Smiley no está allí. ¿Qué? ¿En serio? ¿Nos mintieron todo este tiempo? Pues sí. Pero ustedes fueron muy amables al ayudarme. Les mostraré un secreto. Echen un vistazo a la parte de atrás. Se sorprenderán. ¡Oh! 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 ¡Sai! 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 ¡Sai, Blue! ¿Cómo se habrán dado cuenta? Aquí es donde me quedo cuando voy de gira. ¿Entonces durante todo este tiempo ibas a dormir allí? Exacto. Así los fanáticos me dejan descansar. Pero me alegra mucho haberlos encontrado. Me gustaría agradecerles. ¿Hay algo en lo que pueda ayudar? De hecho, si no es mucha molestia. Lo sabía. Es imposible que Jerry sea amiga de Smiley. Porque alguien tan famosa como ella querría la amistad de Jerry. ¡Exacto! ¿Cómo querría ser amigo de esa perdedora? Bien. Sabía que Jerry no vendría. ¿Les pidió que trajeran mis cosas nuevas? Están en el camión, Sophie. ¡Wow! ¡Seguro son un montón de cosas! ¡Entonces ya es la hora! ¡Sophie ya está lista para recibir su sorpresa! ¿Luces? ¡Smiley y Jerry juntas vamos a celebrar! Y una lección a Sophie le vamos a dar. Pero la hora llegó de terminar esta función. Ya sabes dónde buscarme, Jerry. Si me necesitas. ¡Adiós! 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 ¿No te lo dije? ¿Vieron? Jerry se metió en un lío, pero arregló todo gracias a su buen corazón. Definitivamente las buenas acciones valen la pena. ¿No lo creen así amigos? ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!